Sergio, nada más marcar el penalti, yo creo que son dos o tres minutos, después hay una jugada con Raúl García en el área, en la que el Atleti pide penalti y González dice que lo ha aconsejado, pero que no. ¿Tú cómo la ves? Nada, yo sí es cierto que piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás mía y no lo veo en absoluto. O sea, no es una jugada determinante, no está el balón para nada en una ejecución de desjugada, por lo tanto no creo que sea mucho más. Nada, no le damos más importancia de la que hay que darla, al igual que lo dije el otro día, lo digo ahora. La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. El que haya cometido errores y no haya conseguido los objetivos y resultados, yo creo que debe de hacer autocrítica y culparse a los jugadores y a la plantilla, por eso no hay que darle ningún mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero con esta diferencia de puntos, todo lo contrario. Yo creo que están para ayudar, hay veces que aciertan, hay otras que no, pero hay siempre una persona que tiene que estar encargado de eso y no creo que hagan nada en ningún momento predeterminado. Sergio, muchas gracias y enhorabuena. A ustedes, muchas gracias.